Soy Clara Atelman de Fink, mamá de Claudio Fink, detenido desaparecido hace 37 años que lo sacaron de casa y nunca supimos nada de él y desde entonces sigo buscando, esperándolo y luchando. Porque se sepa la verdad, que haya justicia y que haya memoria. Ay, era un día tan frío, el 12 de agosto del 76, cuando lo sacaron a medio vestir de casa, porque él iba a salir al trabajo y se estaba vistiendo. Y ya estaba saliendo cuando dos personas, policías, se presentaron como policías. Este, lo vinieron a buscar. Él militaba en el Centro de Estudiantes de la Tecnológica, él militaba, no te digo, no estaba haciendo puchero. Pero nunca, qué sé yo, una militancia sana iba a los barrios a hablar con la gente, a que consigan agua, que consigan mejores caminos, mejores calles, que se extienda la luz. En fin, todas esas cosas. Es terrible, es terrible. Y menos no se pensaba en aquel momento, fue terrible, pero no se pensó en desapariciones. Al menos yo, nosotros, yo no pensaba en desapariciones. Fui, una vez una señora me dijo que pasó dos meses sin saber de la hija. Y yo salí corriendo de la casa porque le dije, ¿cómo aguantó dos meses sin saber? Y bueno, la vida me mostró cómo se aguanta. No hubo explicaciones. Lo buscamos y nada más. Y bueno, y él siempre va a estar presente. Porque yo digo, no lo desaparecieron. Entonces se habla de Claudio, él está vivo. Él está. Tuve una mala suerte, cuando yo me casé yo estaba emplazada. Ya para tener. Y a los tres días, cuatro de casarnos, en ese tiempo las mujeres tenían familia en el hospital Martín. Y bueno, y pues, yo trabajaba acá en el Mueche, en el Majalas Grande. Y me fui allá a la casa y me dijeron cuando llegué, eran las dos y media o menos. Me dice, mira, la porota la llevaron, dice, al hospital porque se rompió bolsa y se va a tener. Le ha hecho a un vecino ahí. Entonces, agarré, me cambié, agarré, levé este casamiento y me fui para allá, para San Martín. Y quise entrar. Y me dijeron, no, hasta ahora la visita no puede entrar. Estaban los militares. Era en 1956. Cuando nos casamos nosotros. Y bueno, y me quedé sentado y esperaba otra hora de visita. Y yo entré y estaba llorando. Y yo, ¿qué pasó? Se me murió un nene. Entonces le pregunté a la enfermera, le digo, ¿quién es la enfermera que está ahí? Le pregunté, le digo, si bien, nena está. Eso pregunté a la enfermera, a la partera, yo no sé nada. Y bueno, entonces agarré y le digo, yo, ahí está la partera. Ahí está teniendo otra, me dice, así que hermano, ¿no? Yo lo vi, yo lo vi, sí, estaba vivo, estaba gordito, era bien gordito. Y eran nueve veces. Y nosotros en ese tiempo respetábamos, qué sé yo. Yo me la quería, era la palabra a veces de la persona. Y después me anduve en Buenos Aires, por todos los cándulos. Y hasta ahora tengo la esperanza que yo lo voy a encontrar a mi hijo. Y ahora tengo la esperanza que yo lo voy a encontrar a mi hijo.